¿Qué es Bolivia? Ministro, Bolivia es un país de tradición minera. ¿Qué ofrece en este minuto al inversionista internacional para llevar grandes flujos de dinero a Bolivia? Primero que les ofrecemos una estabilidad política, económica y por lo tanto una paz social. Ese es un elemento muy importante porque garantiza la inversión a largo plazo. Segundo, les ofrecemos una seguridad jurídica que está respaldada, primero por una consulta previa que desarrolla el Estado boliviano a los pueblos indígenas, originarios campesinos, y segundo porque ese contrato va a ser aprobado por una ley del Estado Plurinacional de Bolivia. Y el tercer ofrecimiento que les hacemos es básicamente que tenemos reservas, ya sean en complejos o en oro, que tienen una importante composición positiva para que puedan tener utilidades. Es decir, tanto la estabilidad jurídica, la estabilidad política y también la garantía de la reserva le permite sonreír de manera positiva y una relación altamente efectiva entre el inversor privado y el Estado boliviano. Bolivia era conocida por el estaño, ahora en su presentación se ve una variedad de minerales y metales. ¿Cuáles son las más promisorias reservas en este minuto? Bueno, en este momento somos productores masivos de zinc principalmente. Es decir, nuestro principal mineral que producimos es el zinc, el mayoritario es el zinc. También tenemos la producción de estaño, pero tenemos el monopolio de la venta del estaño en nuestra planta de fundición y refinación de zinc que tenemos en Oruro, pero también somos productores de plomo, plata, zinc, es decir, tenemos una variedad múltiple. Y hoy lo que estamos incursionando es en la fase de la fundición y la refinación, ya no solo para recuperar el zinc metálico, sino también el indio, el cadmio, que son los minerales tecnológicos del siglo XXI. Por lo tanto, no simplemente estamos dando el salto cualitativo en ampliar la producción, sino en ingresar a la fase de la transformación, que es el paso sustantivo que requiere nuestra economía. ¿Y la situación mundial? Porque desde el 2008 la minería internacional ha sido muy fluctuante, ¿no? Casi no hay inversiones en nuevos proyectos. La mayoría de los inversionistas van a buscar proyectos que ya están en producción. ¿Cómo se encuentra Bolivia en ese sentido? No, tenemos proyectos importantes y sustantivos. ¿Cómo van, por ejemplo? A ver, primero que a nivel mundial evidentemente no ha habido inversiones sustantivas, pero se mantienen los niveles de demanda y de consumo y de producción de minerales, es decir, es un hecho real y concreto. Segundo, estamos en una fase donde ha habido una estabilización de precios, ha habido una caída no muy dura, pero ha habido una estabilización. Y en el caso nuestro, los proyectos que tienen un nivel importante de producción tiene que ver primero con complejos, que tiene que ver con plomo, plata, sin de dos compañías, una japonesa y otra canadiense, que están desarrollando sus actividades. Tenemos también proyectos de complejos que están en manos de Glencore. Y por último, tenemos proyectos estañíferos que están impulsados y desarrollados por el Estado boliviano. Entonces, son estos proyectos de envergadura o los proyectos ahoríferos que están con una inversión privada también en el precámbrico. Entonces, tenemos proyectos importantes. Y por último, manifestar que existen características interesantes de actividad productiva, donde hay uso intensivo de la mano de obra, donde están las cooperativas mineras, y esto genera un hecho importante, no simplemente producción, sino microeconomía. Y la microeconomía tiene que ver con el sustento familiar. Entonces, hay que ver la minería en Bolivia en una dimensión completa e integral, tomando en cuenta las características productivas. Normalmente, cuando usted habla de Bolivia y Chile, siempre hay como una imagen de contradicción, pero usted está homenombrando que hay un producto, un ácido, que uno de los usos que podría hacerse sería venderse para el uso minero en Chile. ¿Cómo están las relaciones mineras con los países colindantes, Perú, Chile, Argentina? Mire, nosotros buscamos, y eso lo decimos con el mayor cariño y respeto a la República de Chile, yo creo que las fronteras que se han ido construyendo después de la invasión que subimos nosotros, son fronteras que lamentablemente han separado a los estados, pero no han separado a los pueblos, que es muy diferente, los pueblos estamos prácticamente unidos y vinculados, yo les digo, Iquique de Bolivia está a seis horas, hay mucha actividad comercial en Iquique, y nosotros exportamos al Pacífico. La más cercana que de Santiago de Iquique. Tenemos una relación muy importante, pero yo creo que esa relación tenemos que comprender, y tienen que comprender también, y lo decimos de manera fraterna al gobierno chileno, porque no podemos autoaislarnos como pueblos ni como estados. La integración continental es vital e importante, nunca vamos a negar ese hecho, y les reitero, todo, todo el mineral se exporta por Puerto Chileno, todo el mineral. Entonces, si hay una actividad, como hubo esto último en Chile, de una huelga, nos perjudica, y mucho. Entonces, la integración es vital, y nosotros como pueblo latinoamericano, como bolivianos, vamos a impulsar siempre la integración. ¿Y la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, de qué manera va a preocupar a Sudamérica, que en general tiene gobiernos de centro o de centro izquierda? Mire, esperemos que no haya una exacerbación de la idea electoral. Si va a haber una exacerbación de la idea electoral, vamos a sentir en carne propia, en pleno siglo XXI, actitudes y conductas xenofóbicas, racistas y discriminadoras. Esperemos que no existe este hecho, porque el ciudadano universal se ha ido construyendo fundamentalmente a partir de la migración. Yo no creo que estamos en pleno siglo XXI para hablar de ciudadanos o culturas puras, eso ya no existe. Hay un proceso muy importante, usted y yo somos migrantes también, y esa migración es parte de la construcción del sincretismo cultural, y es parte de la construcción del ciudadano universal. Negar ese hecho es negar al ser humano y al otro de otras oportunidades y posibilidades, y esperemos que no existe esa exacerbación y que haya procesos de marginación, con xenofobia contra cientos y miles de seres humanos que estamos dando la vuelta por el mundo. ¿Qué inversionistas de Canadá están interesados en ir a Bolivia y hacer una relación importante? Porque desde Canadá sale el 55% de la inversión en minera del mundo. Mire, tenemos una inversión muy importante de Canadá. Está hoy con Panamérica Ansible, es un proyecto muy importante que está en el sur de Bolivia, en la provincia de Azul Chichas, es el proyecto de San Vicente, Complejos. Nos reunimos con ellos y ellos están con la intención de ir a nuestro país para discutir nuevas inversiones o ampliar las inversiones en el país. Entonces, esta es nuestra primera presencia en este importante evento internacional. Usted ha visto que tenemos una importante presentación, y primero nos sentimos orgullosos porque venimos a ofrecer lo que somos como bolivianos, y de eso nos sentimos orgullosos. Muchas gracias, Miguel. A usted la gracias. Muchas gracias. Gracias.